María Valenzuela reapareció en el programa de Myrta Allegrand y se la vio muy bien. Ahora tiene el pelo largo y una sonrisa que demuestra el gran presente personal y laboral que atraviesa. Aunque no todo es color de rosa en su vida, está mucho mejor que hace varios meses, cuando tuvieron que internarla en una clínica psiquiátrica. La actriz expresó que a veces le dan ataques de pánico pero que se refugia resguardándose en su casa. Mi casa es mi refugio, sé que ahí estoy segura. En la calle no. Lloro mucho a veces. Es una angustia que termina en un ataque de pánico. Lo resuelvo esperando que pase. Tendría que hacer terapia pero me estoy escapando un poco, comentó. La ex Dulce Amor aseguró que la muerte de su mujer amigo la sumergió en un estado de tristeza y dolor. No comía porque tenía una depresión muy fuerte. Venía de una seguidilla y la muerte de un amigo, que era como mi hermano, me hizo mal. También estaba con un negocio que tenía que ver con una hotelería y hubo un momento que no se pudo seguir. Un íntimo amigo les avisó a mis hijos y fui al psiquiatra, luego llegó su inesperada confesión. Dijo que toma una sola medicación y que consume, gotas de cannabis. La conductora, con cara de sorpresa, disparó, ¿tomas gotas de cannabis? Ah, ¿te hacen bien? Lee también María Valenzuela. Darín es un ex amigo, me defraudó. Valenzuela no dudó en responder, son tres gotitas a la mañana y tres a la noche. Gente de 60 o 70 años toman cannabis por los huesos y los músculos, está comprobado que hace muy bien. Punto. La que yo compro viene de Chile, que notable, concluyó la diva con total aceptación.